La decisión del cierre de los centros de votación, como lo dice la ley, el proceso se inicia a las 6 de la mañana, debe terminar a las 6 de la tarde, sin embargo, si hay algún elector en la cola, el centro debe permanecer abierto hasta que se retire el último de los votantes. Si el Consejo Nacional Electoral considera una prórroga de hora de cierre de estos centros electorales, todos los centros electorales permanecerán abiertos hasta la hora que indique el Consejo Nacional Electoral, que es la gran autoridad rectora. Hemos estado revisando también el caso de los incendios forestales, coincidencialmente en los tres procesos electorales que estamos conduciendo se presentan una importante cantidad de incendios forestales. Nosotros lo estamos mirando muy cuidadosamente y estamos armando todo un equipo de reacción para no descuidar este tema. Nos llama la atención que en el día de hoy, 22 escuelas, por ejemplo, del Estado Bolívar, que estaban en perfectas condiciones de cableado eléctrico, han amanecido hoy sin el cableado eléctrico. Por eso hemos girado instrucciones en la mañana de hoy a todos los comandantes de Redi, de Sodi y de Adi, que nos aboquemos a las tomas de los colegios y unidades educativas y revisar a profundidad los sistemas eléctricos para evitar que se lleguen al día de la votación con algún problema eléctrico. Y si lo hay, tomemos inmediatas acciones para solventar la novedad. Gracias.